Avanza el proyecto que crea la doble instancia para el juzgamiento de congresistas, gobernadores y otros funcionarios aforados. La Cámara de Representantes aprobó la iniciativa en segundo debate. Por tener investigaciones en la Corte Suprema de Justicia, cerca de 70 representantes se declararon impedidos en este proyecto que busca la doble instancia para ellos. La segunda instancia por ningún motivo puede ser, por supuesto, la sala plena, sino que tiene que ser la sala de casación penal. Hubo un duro enfrentamiento con la Alianza Verde que no está de acuerdo con el proyecto. Aquí se está legislando en favor de muchas de las personas que están aquí y que seguramente sí van a tener derecho a una segunda instancia. Como dándole a entender a los colombianos que aquí estamos, un grupo de representantes intentando escribir una norma que nos beneficiara. Además, fue aprobado en cuarto de ocho debates la ampliación del fuero penal militar. Hoy metimos un tercer cerrojo para que nadie tenga duda de que casos como los falsos positivos tipo Soacha alguna vez vengan a la justicia militar. El ministro del Interior aseguró que las investigaciones sobre las ejecuciones extrajudiciales seguirán su curso.